En la Asociación Dominicana de Rehabilitación se atienden unos 154 niños y adultos al día, con diversas discapacidades que necesitan estímulos para desarrollarse plenamente e independizarse. Trabajamos niños con síndrome de Down, trabajamos con niños que han adquirido algún trauma durante su periodo de niñez y tratamos de maximizar su nivel de funcionabilidad dentro de sus limitaciones. Entre los pacientes se encuentra Adonis Luis, de 6 años, quien recibe terapia desde los tres meses para contrarrestar los efectos de la microcefalia, una enfermedad congénita que no le permite caminar, comer o hablar. Era del cuellito un poco así, que no tenía fuerza en el cuello, en esto acá, ya se sienta, tiene más fuerza. En el país tan solo existen unos 200 terapistas que tratan este tipo de enfermedades. Nos dé asistencia técnica a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. La doctora Cora Bruns reveló que en el país aún existen varias patologías que revelan la falta de avances en el área. Dice que no, que no han encontrado patologías diferentes, pero sí han encontrado casos en intervención temprana que ya en los Estados Unidos no se observan. Otro de los beneficiados por el programa es Ronald Arias, de 11 años, que padece retraso psicomotor para caminar y hablar. La rehabilitación para niños como Adonis y Ronald se divide en atención temprana de 0 a 6 años y terapia ocupacional para mayores de 6 años. Rosemary Núñez, Informativos de Leantillas.